Juan Augusto Trafnick nació en Villa del Parque en 1950 y se crió en dicho barrio. La secundaria la hizo en el barrio de Once, donde actualmente reside. Estudió fotografía con muchos maestros, entre los cuales destaca su gran maestro, Pedro Otero. Es fotógrafo argentino y actual director de la carrera de fotografía en Lausanne. Me está abogando. Hola a todos. Es por hacer personajes raros nomás. Es la única manera que me siento un poco más tranquilo en esta cosa rara del mundo virtual. Juan, ¿estás ahí? Sí. No escucho nada. ¿Qué pasó? A ver. Sí, sí, estoy acá. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, José. Sí, yo te escucho. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, que fue una forma que quise hacer una introducción en este mundo medio hipermediático, raro y viral que estamos pasando actualmente. Se me ocurrió jugar a hacer eso. Contaba en la... ¿Cómo se llama? Estoy tratando de poner... Ah, claro. Que me aparecen admitir, admitir, admitir. Perdón. Hay mucha gente que quiere entrar y esto se me complica porque no puedo ni siquiera ver pantallas ya que me aparece la tecla admitir. Ahí los veo. ¡Ay, te veo, Juan! ¡Eh, por fin! Sí, sí, me estaba poniéndome un poco nervioso. Aviso de antemano, bienvenides todos los que están entrando. Entran a 150 personas máximas. En este momento ya hay 132. Rosario va a estar aceptando gente paralelamente en el mismo grupo y, bueno, para no tener interrupciones. Como dice en esa extraña introducción, Juan Kravnik, nacido en el barrio de Villa del Parque en 1950. Sos una persona de barrio, ¿no? Esencialmente sí. Esencialmente sí. No sé si me escuchan, si me ven o qué, pero yo voy a seguir hablando como si todos me escucharan. Sí, en realidad soy alguien que siempre sigue reivindicando esa situación barrial de mi origen. Por más que, digo, uno haya quedado y haya cambiado en términos de donde uno vive o sea menos barrio el que uno vive o lo que sea, pero, digo, esa situación de barrio que era Villa del Parque en el momento en que yo nací, en el 50, es algo que sí me marcó y me va a seguir marcando por vida, ¿no? Después estudiaste, estudiaste acá en 11. ¿Casualmente el barrio en donde te viniste a vivir? ¿Fue casualmente o te viniste a vivir por algún amor al barrio también? No, no. La verdad que fueron las dos veces, casualidad. En realidad, cuando yo terminé mi primaria, quería de alguna manera avanzar en una carrera como pintor. Otro amigo de la primaria y yo queríamos ser pintores. Entonces, bueno, fuimos a dar un examen a una de las escuelas de bellas artes de la época, creo que era la Manuel Belgrano, y nos lucharon. Le hice y llanamente, no fue bien en el examen de admisión. Evidentemente no éramos tan buenos dibujando y pintando como se pensaba, o como por lo menos nosotros pensábamos. Y a partir de ahí, nada, se produjo un desbarajuste importante a nivel de lo que era dónde seguir la secundaria. Finalmente, mi mamá, mi papá, consiguieron vacante en el colegio Mitre, en el Nacional Mitre, que está acá en la calle Valentín Gómez, y hice la secundaria allí. Claro. Supuestamente, según el mito, era porque eran muy jóvenes que los ducharon en la escuela de artes. ¿Es tal así o no se sabe? No, no, que éramos jóvenes para entrar, que éramos chicos para entrar a la escuela de artes, sí, seguro, porque en realidad todos los demás realmente eran todos mucho más grandes. Nosotros teníamos 12 años, salíamos de la primaria, y la mayoría de los que se presentaban allí eran personas que tenían 18, 20, algunos quizás un poco menos, pero todos de esa edad para arriba. Y eso, nada, produjo una crisis también en el sentido de, en un par de años también dejé de dibujar prácticamente, ¿no? Estas cosas que a uno le pasan, a veces la vida pone a prueba algunas vocaciones y a veces uno las supera y a veces no. En ese caso, yo la verdad que ahora lamento mucho que no haya tenido la fuerza de seguir, pero me hubiera gustado seguir dibujando. Pero a lo mejor si hubiera seguido dibujando y pintando no hubiera encontrado esa otra pasión que después encontré muy rápido, que fue la fotografía. ¿Y ahí llegaste primero con Pedro Otero o cómo caíste en la fotografía? Hice un par de, hice un par de, mi papá era músico y hacía música de cámara y era docente, era un muy buen clarinetista, muy destacado y siempre me alentó en todo lo que tenía que ver con las cuestiones artísticas, las inclinaciones artísticas del Nene. Y entonces, primero cuando quería ser pintor, obviamente me compraba libros de dibujo, libros de pintores y todo esto, y en el momento en que decidí entrar a otras vocaciones, cuando empecé a entusiasmarme con la fotografía, él me consiguió primero la posibilidad de ir como asistente a un laboratorio donde él llevaba a revelar su material. él era fotógrafo aficionado, aficionado en términos de sacar fotos de su familia, ni siquiera un fotógrafo aficionado un poco más avanzado. Y a partir de ahí me siguió apoyando, entonces bueno, después hice una, también como cadete estuve durante un par de meses en el estudio, en un estudio de fotografía, en el Vixio, uno que estaba en el barrio primero, ¿no? ¿Cómo? Primero tuviste uno que era ahí del barrio, que te consiguió tu viejo. No, 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 en el barrio no. Este Vixio, que fue el segundo lugar donde trabajé como aprendiz, como, sí, como aprendiz, estaba justo frente al edificio de rentas. La firma Vixio era un estudio muy reconocido. Ya en ese momento ninguno de la familia Vixio estaba a cargo del estudio, pero era una firma lo suficientemente reconocida en el campo de los estudios establecidos, como para que decirte hasta los años 50, 60, gente que se casaba en el interior de la provincia de Buenos Aires, venía a fotografiarse para tener su foto de boda con los Vixio. Era uno de esos estudios tradicionales de Buenos Aires muy reconocidos. Y ahí empezaste haciendo fotos, fotos media comercial, también fotos de sociales, fotos para poder llenar la olla, digamos, de alguna manera, ¿no? En realidad, yo empecé a hacer fotografías. Entonces, nada, como aprendiz en el laboratorio, después como aprendiz en el estudio, ya me había hecho en el baño de mi casa una mesadita que apoyaba en la bañadera. No sé qué pasó, pero ahora hay una... Alguien entró con el audio, por favor, silencien los audios a quien entre. Ahí lo silencié yo. Ahí está. Digo, entré a tener mi pequeño laboratorio en el baño de mi casa, tenía una mesadita que ponía en la bañera y nada, armaba ahí y trabajaba haciendo mis copias y mis revelados. Eso era a mediados de los 60 ya, yo ya tenía alrededor de 15 años, una cosa así. Te iba a mostrar porque la tengo por ahí, pero me olvidé sacarla antes, entre todas las cosas de hoy. No la veo a la mano. Tengo una Pax M4. Mirá vos. ¿Algo dice esa cámara? Esa fue mi primer cámara. Era una cámara de visor directo. Me hubieras dicho que me ibas a hacer este... El monitoreo la traía porque hará 5 o 6 años un gran amigo, queridísimo colega, Rubén Romano, sabiendo de eso, me regaló una igual a la que había usado yo cuando empecé. La mía no sé a dónde fue a parar, la verdad que con el tiempo... Digo en el 66, 67, mi papá falleció en octubre del 67, pero un año antes más o menos me había comprado ya una Besamatic y la pequeña y chiquitita Pax B4 ya no estaba más ahí dando vueltas. Y con las mudanzas que uno fue teniendo y eso, la verdad que no fue... No sé a dónde habrá ido a parar. Y lo que vos me decís de la fotografía comercial fue porque yo me quería comprar los materiales, me quería comprar... Tito la está mostrando ahí la cámara. Ahí está, mirá. Sí, sí, es la misma. Tengo la misma, la tengo en caja. Ojo que, aunque algunos me bardeen, tiene bastante buen lente y no suena nada cuando disparás. La verdad que no me acuerdo, tendría que probarla. Me dan ganas de empezar a buscarla ahora, pero bueno. No, es una linda cámara. De hecho, es bastante mejor de lo que parece. No, de lo que parece. ¿Qué prejuicios es ese de lo que parece? Mirá qué linda que se la ve. Porque marca PAX es como no es... Bueno, empecemos con una escala en Nikon que es la pelea de siempre, que es una pelea que es como River Boca, que nunca entenderé, pero tampoco es ni Pentax ni nada, es PAX. ¿Cuántas cámaras PAX conoces? La mía, la M4. La PAX M4, sí, claro. No, es una linda cámara. A ver, Tito, podés sacar, porque no sé cómo sacar, quedó ahí puesto ya y no veo a Juan nuevamente. No sé cómo sacar. Ahí está, gracias. Gracias, Tito, por el apunte con la PAX M4. Me preguntaba alguien en la pasada, bueno, es algo que iba a hablarte después, pero aprovechamos ya que alguien lo preguntó. ¿Qué arte consumías en esa época y qué fotógrafos te gustaban? Más o menos eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué consumías de arte? Más pintura en ese momento, ¿no? Vamos, hay una propaganda de un seguro que se está viendo ahora, en donde a un papá con la nena o nene que hacía tres minutos había nacido, el tipo le quería vender un seguro y le pregunta, ¿ya saben a qué jardín la van a mandar? Yo tenía 15 años, digo. La verdad, lo que yo consumía en esa época iba desde las imágenes de Velázquez o de Goya que estaban en los libros que me había comprado mi viejo, hasta las revistas de historietas de las que yo copiaba las imágenes. Concretamente, yo era un pibe de barrio, iba a la academia de pintura del barrio, iba al centro cuando salía con mi papá y mis mamás. La circulación en los años 50, no me voy a poner muy histórico, pero digo, era muy distinta a la que es ahora, en términos de lo que sería la circulación de un joven en esa época. Yo a las 12, 13 empecé a ir a la secundaria, me iba de Villa del Parque a 11, solo viajando en el colectivo y todo eso, pero a la salida de la secundaria, por ahí, no sé, íbamos a caminar con los pibes, pero no iba a ningún museo. Si a eso se refería la pregunta, la verdad que no. Lo que sí me gustaba mucho, y durante la secundaria se fue intensificando, fue de empezar a ver mucho historietas de ese, digo, tampoco sin fanatismo, pero historietas, libros de pintores, y esto sí, como les acabo de decir. También hay un boom de la literatura latinoamericana en ese momento, y de alguna manera, eso nada, sin ser un lector fanático, también me marcó, porque de alguna manera me acercaba a esos materiales en la secundaria con bastante asividad. ¿Y de los cómics, qué cosas, tipo, los que estaban en el solitario, ni pur de la gash, esos? Más el Tony, las historietas del Tony, unas cosas más, Patruzú, obviamente. En ese momento Patruzú y Patruzito eran importantes. ¿Cómo llegás de repente, bueno, te empezás con esto de ayudar a gente, ayudar a gente, ayudar en laboratorios, esto que te apoya tu viejo, y de repente llegar a Pedro Otero? ¿Cómo, qué pasa entre medio, entre eso, de empezar con cierto...? Concretamente, después de esa pasada por el estudio comercial de Vixio, una tarde fue así el sumum de todo, porque ya a esta altura ocultar la edad, vino Pedrito Rico a hacerse unas fotos para la tapa de un disco, no sé para qué era. Era muy interesante, el trabajo en esa época era blanco y negro, se hacía siempre en placas, en cámaras de 10-12, y los fotógrafos tenían muy automatizado todo el sistema de tomas, entonces prácticamente no medían. Ellos sabían que colocando un par de reflectores en los lugares que ya habían estudiado y utilizado, de alguna manera lo que conseguían que era siempre una exposición que con 15, 5, 6 funcionaba bien, y el revelado de ellos les daba perfecto. Entonces, ni se medía la luz, ni se medía la luz. Claro, de repente había un primer plano o algo así, que ellos sabían que tenían que acercar un poquito más una lámpara, y de ahí la latitud de la película de blanco y negro, 100 asas nacionales de esa época, que era la que se usaba para eso, era suficiente. Pero esto, digo, este tipo de trabajos era absolutamente común en el tema de la fotografía comercial, de los estudios establecidos en donde se iba a fotografiar a la gente, mucho más frecuentemente que ahora, ¿no? Pensemos que en esa época los estudios comerciales, para las fechas claves, estoy hablando de Navidad, perdón, de la primera comunión, 7, 8 de agosto, 8 de agosto, y para carnaval, contrataban personal de seguridad, policías que de alguna manera se hacían las sextas ordenando las filas de gente que esperaban para sacarse las fotos. ¿Había filas? Sí, 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 filas que en muchos casos los estudios de barrio tenían que ser ordenadas con un policía, para que la gente no haga alboroto y no se colen unos con otros. ¡Wow! Sí, sí, no sabía eso. Sí. Mirá que pop era la fotografía. Pedrito Rico no era, pensé que era español. Era español, pero era muy popular en Argentina. Ah, sí, ah, no sabía eso. Sí, sí. Mirá, me pasa por Chile. Estamos hablando de una época en la que los artistas populares repartían fotografías autografiadas. Claro, sí. Con rito. Lo de las filas, yo me lo contaron de primera mano. Alicia Amico, cuyo papá era fotógrafo establecido, miembro de la Asociación de Fotógrafos Profesionales, Alicia me contaba que en el estudio del viejo, sí, hacían cola y ni contrataban a un policía para en los momentos de más pico manejar eso. Pero digo, se producía tanta fotografía en esos estudios que imagina que un artista popular repartía postales que eran fotos impresas. No eran impresas en offset, sino que eran impresas en las ampliadoras de los estudios. Ah, claro. Yo ya estaba, yo soy menos viejo porque claramente hice, tenía las fotos que te pedías de el autógrafo, pero en fotos normales. Tengo algunas por ahí raras. Hacemos otro capítulo. Hacemos otro capítulo, sí, sí. Por ser un conductor de entrevistas rápido, ágil, salgamos encima de la edad. ¿Para qué vamos a entrar? Pasemos rápido, decís vos, nos vamos a deprimir. No, no, no. No, bueno, pasemos a Pedro Otero, que es un personaje que vos le rendís mucho homenaje siempre, junto con otro que yo quería en algún momento que hablabas de una charla en vivo, pero era con Humberto Rivas. Y yo veo... Pedro Otero es el primer y único maestro que yo tuve. Es decir, mi papá, alentándome, como te decía, para que me siga formando, a través de Rodríguez Foré, que era un director de orquesta de Avellaneda, director de la escuela Roma, una escuela de música en Avellaneda, en el Cine Teatro Roma. En ese momento, papá daba clases ahí, donde había ensambles, papá hacía música de cámara, y conocía muy bien a Rodríguez Foré. Y Rodríguez Foré conocía bien a Pedro Otero. Entonces, le dijo, mira, si querés que el pibe estudie fotografía, ¿por qué no lo vas a ver a Pedro, de parte mía? Entonces, mi papá me hizo tomar un curso de tres meses, en el verano, de las vacaciones que iban, creo que del 65 al 66, del 66 al 67, uno de esos dos años. Y, sí, esa fue mi introducción con Pedro Otero. Cuando terminaba ese taller, yo le dije a Pedro que quería seguir estudiando fotografía, y me dijo, déjame ver cómo podemos hacer. En la semana que viene, te digo, y en la semana se ve que, con el tiempo después, me enteré que había hablado con mi papá, y sabiendo que mi papá alentaba esa idea, al otro sábado me dijo, bueno, mira, si me ayudás acá con, con el laboratorio, me preparás el café para los alumnos, y me das una mano. Yo te sigo enseñando fotografía. Y eso, como siempre digo, para mí era como que, me habían dado la puerta, la llave del cielo. Para mí fue muy, muy emocionante y muy importante. Muy importante. ¿Qué te queda aún de Pedro, digamos, en tu fotografía, desde la construcción fotográfica de su imagen, te quedan cosas, sentís que decís, ah, mierda, sigo robando a Pedro Otero, de alguna manera, como si esa, esa referencia, o, o ha pasado algo entre medio. Te lo digo porque pensé, pensé en una cosa muy simple, te cuento que, en una entrevista que hace, Leonard Cohen, sobre, cuando le dan el premio Príncipe de Asturias, él cuenta que sus cinco primeros acordes que aprendió en la vida, se le enseñó un gitano español. y dice que toda su vida después, lo que hizo de base, son esos cinco acordes de otras maneras y todo eso, porque siempre algo de eso le quedó en su cuerpo. Y hay algo muy español que uno escucha en el Leonard Cohen que tiene que ver con esos cinco acordes que aprendió al principio. ¿Algo de eso te quedó, de Pedro? La verdad que yo no soy un hombre de palabras como para expresar tan poéticamente una influencia como lo que hace Cohen, pero la verdad que no lo podría afirmar. Lo que seguro Pedro me inyectó es, o me transmitió, es una profunda pasión por lo que uno hace, una profunda pasión por el trabajo de la fotografía. Hoy no es tan frecuente hablar en estos términos, pero esa pasión que hace que uno haga muchas cosas para difundir la fotografía es muy propia de mi generación, porque yo estoy enmarcado en una generación en la que la fotografía todavía no tenía un espacio tan ganado como lo tiene hoy en el campo de las artes. Entonces había una permanente, no sé si lucha, pero una permanente preocupación por afirmar esto de entrar con la fotografía y con un lenguaje propio de la fotografía en el campo de la expresión del arte. ¿no? Por eso he trabajado en numerosas agrupaciones, núcleos de fotógrafos y por eso he dedicado mucho tiempo a la docencia y prácticamente la fotografía autoral. O sea, yo trabajando como fotógrafo y yo trabajando como docente para mí son dos actividades muy conectadas, muy conectadas. Yo me salté un poco tu biografía, digamos, tu currículum porque lo pueden mirar en internet tranquilamente quien quiera. Creo que a esta altura sos de los personajes más conocidos, por lo menos del fotógrafo más conocido en Argentina y creo que la parte curricular de paso a paso se puede mirar en internet. Sin embargo, aparte del trabajo autoral que es muy fuerte, creo que agradecemos todos nosotros que somos los que estamos ahora haciendo foto que es la lucha que hicieron ustedes por rescatar la fotografía de autor, digamos, una fotografía que tenga un peso dentro del arte. La fotografía es muy vilipendiada dentro del arte, digamos, como en segundo lugar somos los primos pobres, ¿viste? Y en ese lugar también hay un lugar muy fuerte tuyo que es el llegar a ser el director de la escuela donde estamos y donde estamos de hecho en este contexto. ¿Cómo nace la idea de terminar en la UNSAM siendo el director de la escuela haciendo la primera universidad argentina de fotografía y una vez poco latinoamérica? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, ¿cómo llego yo? ¿Decís vos? ¿Cómo se llega? Claro, la agencia de eso no la conozco. Nada, muy brevemente para no aburrir a la audiencia que puede comunicar su aburrimiento a través de los mensajes si estamos levantando de temas que no resulten de interés pero concretamente a mí siempre me interesó la docencia como una actitud militante y como una responsabilidad. Yo creo que en todo el que adquiere algún conocimiento gracias a las oportunidades que la vida y la sociedad le da siempre tiene una responsabilidad que es la de volver, la de brindar ese conocimiento a los demás de una u otra manera pero siempre hay que creo yo brindar ese conocimiento a los demás devolver eso que de alguna manera uno pudo adquirir uno no nace de un repollo uno siempre nace de los contextos en los que vive concretamente yo le debo enorme gratitud a todos los colegas con los que yo me he contactado a lo largo de toda mi vida porque siempre siempre he tenido una nada una opinión con la que me pude enriquecer yo no creo en los colegas en esta idea de que fulanito se guarda todos los secretos los colegas que son realmente importantes no se guardan ningún secreto los que se guardan los secretos allá de ellos pero las cosas importantes que es realmente un tipo grosso o una tipa grosa perdón que a veces el inclusivo me cueste no se lo guarda nadie si cuando vos te das cuenta cuando hablas con las personas realmente importantes nada la tarea y el hecho ¿cómo está el sonido? atentes atentes silencio 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 digo la idea esa de que hay secretos nada si vos querés saber la fórmula de Kodak es otra historia no me la vengas a preguntar porque la forma de Kodak existe la forma de Kodak por favor estoy silenciando a alguien que vuelva a desilenciarse cada dos minutos no puedo desilenciarlo si no me pongo gorra y saco gente Juan seguís ahí si te me perdiste hola uy Juan ¿estás? no silenciaste a Juan me parece está silenciado Juan si pueden apagar las cámaras todos porque se traba bastante no no está me había silenciado la censura perdón perdón es que ahí está Juan bueno hablábamos sobre este tema de llegar al lugar académico que ¿será que quiero cerrar este tema? no, el tengo que salir perdón me escuchan ahí lo importante es tener claro que el que guarda secretos es porque no tiene nada mucho importante para guardar ¿qué pasó ahora? hay una persona que la vamos a echar porque ahora vamos ya está bien sí, sí gracias Rosario está desde las tinieblas ayudándome a apagar los micrófonos de gente cuando habla así que por favor apáguenlos pero si no me está ayudando Rosario no puede apagar las cámaras lamentablemente perdón Juan ahora sí no, simplemente eso quería terminar de decir que me parece que las cosas importantes de este oficio arte de esta profesión arte como lo querramos calificar están al acceso de todos y no se las guarda nadie es vano pensar en eso también me parece que es vano perseguir fórmulas químicas básicas o andar atrás de recetas mágicas para para revelar química o electrónicamente un trabajo o para encontrar el rumbo del trabajo de uno las recetas mágicas no existen de modo que Juan la otra vez de hecho cuando fuimos el año pasado el año antepasado ya a la muestra de Goldenstein él contaba que la muestra esa cuando estaba mirando la dijo ah carajo soy fotógrafo que me pareció muy ¿quién dijo eso? Goldenstein cuando fuimos a la muestra de él ahí en San Telmo se me olvidó el museo antes de entrar a hablar de esa muestra en todo caso que fue una muestra que me pareció realmente muy interesante me gustaría retomar esa pregunta que con estas interrupciones que tuvimos me quedó en el aire que es cómo llegamos a la licenciatura de fotografía a mí me parece muy importante dedicarle aunque sea un minutito a la importancia de la enseñanza en el tercer nivel en el nivel académico y sobre todo en la universidad pública yo di talleres de fotografía desde muy muy joven y los sigo dando obviamente he enseñado y podría volver a hacerlo en escuelas de fotografía y finalmente desarrollé junto con la gente que desde el principio me acompañó es decir empezamos ante el ofrecimiento de quien era rector en este momento de la UNSAM con Sebastián Zid después se incorporó Florencia Blanco se incorporó Tito Proveto y lo que empezábamos como una especie de no una especie como una diplomatura de fotografía apuntaba a crear una carrera de grado una carrera de grado especializada en fotografía y dentro de lo que sería el marco del instituto de artes de la universidad sintetizando esto lo que me interesa explicar es que las tres formas de enseñar y aprender el taller la escuela de fotografía y la universidad son tres espacios de distinto tipo de enseñanza en donde tanto el docente como el alumno o alumna tienen que de alguna manera manejar intereses y códigos que son particulares de cada uno de esos tres espacios es muy difícil que dentro del campo de la enseñanza universitaria pueda haber un seguimiento del trabajo personal como existe en un taller en donde hay a lo mejor 10 o 20 alumnos con un docente con un profesor que dicta el taller es muy difícil que eso pase pero también en el taller es muy difícil que vos tengas la diversidad de miradas y la cantidad de opiniones y de saberes específicos diferentes que tenés al hacer una carrera en donde a lo mejor al cabo de cuatro años bastaste a través de los conocimientos de 25 o 12 años entonces claro que son las son las enseñanza y la aprendizaje obviamente diferentes con sus características más que ventajas propias y por supuesto que las escuelas han cumplido y cumplen un rol fundamental también las escuelas tienen otro tipo de esquema de trabajo en donde a diferencia de lo que es la licenciatura nuestra tienen salidas o este tipo de trabajo de alguna manera de estudio de la fotografía a nivel de aplicaciones profesionales cosa que nosotros en la licenciatura no tenemos nosotros no tenemos una materia que sea producto en estudio fotografía de retrato en estudio tirando algo más fashion o de moda sí y bueno entonces son distintos esquemas de trabajo que indudablemente se complementan en algún punto en términos de lo que sería satisfacer lo que de alguna manera existe como expectativa en la comunidad cuando nosotros armamos la diplomatura primero y la licenciatura después la gran diferencia es que la licenciatura es una carrera de grado todo aquel que maneje el tema de la enseñanza académica sabe a qué me refiero y a qué no se va a dar cuenta rápido si decimos bueno se ha recibido el licenciado en fotografía de la misma manera que alguien se recibe el licenciado en psicología o en lo que fuere es decir es una carrera de grado esto de alguna manera conlleva o conllevó en ese momento a establecer este diferencial con las otras instituciones que de alguna manera enseñaban hasta ese momento fotografía y la diferenciación importante que nosotros creemos que debíamos establecer era dedicarnos directamente a trabajar sobre esta situación de enseñanza para aquel que quisiera usar la fotografía como una forma de expresión Sí, claro toma otro contexto también de que empezamos a pensar la fotografía desde la investigación desde lugares que la fotografía como hablaba en un momento está puesta como la hermana pobre como ese lugar de la casi digo después de más de 100 años pero es lo que habla Baudelaire sobre esta crítica del que no sabe pintar se pone a sacar fotos y ahora en que todo que tiene celular saca fotos el lugar de la fotografía a veces empieza a perder su valor como fotógrafo ¿se entiende lo que quiero decir? ¿se pierde un poco el... yo creo que lo entiendo yo no sé si lo comparto del todo es decir cuando hablamos de somos todos fotógrafos somos todos cantantes somos todos cantantes somos todos poetas somos todos escritores somos todos escritores que sepamos escribir todos no significa que todos somos escritores hay fenómenos culturales socioculturales que no deberían confundirse con fenómenos artísticos cuando hablamos de determinadas experiencias teatrales del campo independiente amateur no me estoy refiriendo al circuito off que tiene generalmente preocupaciones estéticos estéticos formales muchísimo más profundas que los teatros comerciales me estoy refiriendo a esas experiencias barriales de teatros aficionados eso es un extraordinario fenómeno cultural sociocultural es un fenómeno artístico y yo creo que ahí es donde hay que establecer algunas diferencias me parece que todos somos fotógrafos claro guarda no vaya a ser cuestión que dentro de unos años a raíz de legitimar a todos los fotógrafos que vayan apareciendo empecemos a extrañar a los Humberto Rivas a los Avedon a los Oscar Pintor y empecemos a extrañar a los Rez a los Marcos López a los Focundo de Subiría a los Adrián Alistido esos son fotógrafos fotógrafas de verdad entonces ¿cuál es la diferencia? que hoy con un celular cualquiera saca una foto y ¿qué tiene que ver los zapallos con el dulce de leche? no entiendo sacar fotos con un celular me convierte en fotógrafo mira vos la verdad no sabía que un fotógrafo puede usar el celular para hacer un trabajo y hacer obra eso es otra cosa son dos cosas diferentes ¿verdad? es decir vos tenés que de alguna manera aceptar que hay una formación detrás de cada disciplina detrás de cada de alguna manera forma de expresarse yo puedo decir concretamente que no sé que alguien puede ser músico silbando sí claro pero yo no puedo decir que todo lo que silban sea músico hay una frase que suelo decir siempre que cocino desde los 15 años y no soy chef mirá claro 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 de alguna manera lo mismo ahora resulta interesante plantear esto desde una situación que me parece que no se debería dejar de tener en cuenta existe en esto de nosotros somos siempre la hermana pobre o sea la fotografía siempre la hermana pobre todas las cosas que se verbalizan de alguna manera se legitiman yo no me siento partícipe de ninguna de ninguna disciplina que sea la hermana pobre de nada en todo caso en algún momento no se nos ha reconocido lo suficiente eso yo no sé si ya no ha pasado y lo que digo es cuidémonos nosotros mismos de la manera que hablamos porque en realidad si yo estudio fotografía y me rompo las pestañas me pelo el traste estudiando y trabajando y bla 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 y después digo todos somos fotógrafos estoy de alguna manera legitimando un desconocimiento de mis saberes y de mis esfuerzos por lo que estoy trabajando a ver a eso quería llegar a nadie se le ocurre a nadie se le ocurre pensar que cualquiera es un pintor a ver si ahora pensamos que porque se facilita la secuenciación técnica que me permite lograr una foto yo soy fotógrafo sería bastante llano y bastante poco inteligente ese pensamiento a eso quería llegar porque lo había leído en una entrevista tuya ese tema entonces quería ver si llegabas hasta ahí justo gracias yo creo profundamente en que no todos somos fotógrafos en que por otro lado estamos creando una cantidad de imágenes fenomenales y que esto ha creado una manera de ver diferente y que de alguna manera todas esas imágenes nos dan vueltas en la cabeza y bla 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 pero eso es desde ya ¿cómo negar eso? sería como negar que el advenimiento de internet y las tecnologías digitales no han modificado nuestra manera de pensar nuestra manera de ver nuestra manera de escuchar está claro que esto ha sido así sin ninguna duda está claro que ha sido así ahora recapitulo ¿alguien pensó alguna vez si el internet por ejemplo es una herramienta que es apta para difundir el arte como pieza original me refiero estamos pensando en difundir y en correr los paradigmas del arte y bueno entonces tendremos que verlo pero aquí quien quiera acercarse a una fotografía conservando algo de ese efecto final de la foto colgada en la pared está claro que tendrá que seguir sosteniendo la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real simplemente piensen en esto yo hago una fotografía y la subo a instagram si vos la ves igual que yo en tu celular pregunto José no no amigos bueno pero digo esa foto va a recorrer el mundo en las pantallas y va a ser siempre una imagen diferente ¿cuál es la foto que hice yo? claro es virtual mientras la foto es virtual bueno veámosla en ese contexto de virtualidad para que la foto sea después si quieren modificamos los paradigmas del campo del arte pero para que esa foto se convierta en lo que hoy aceptamos como una obra la tengo que concretar la tengo que hacer una vez que yo la copié y la colgué esa es la foto se terminó después no me vengas con que el laboratorio te la copie un poquito más clara un poquito más oscura esa es la foto mientras circula en las pantallas hay unas cuestiones que tienen que ver con la tecnología de ese mundo virtual que indudablemente la vas a cambiar mirá Juan encontré de hecho te la pasé a vos también pero una foto de un señor no sé si ve ahí lo conoces ¿cuándo se empezó a considerar el fotógrafo este personaje que sale en esta foto? la verdad no sé yo siempre digo que como no sé hacer otra cosa soy muy poco hábil para cambiar una un cable cambiar una lamparita sé pero digo si tengo que cambiar no sé el cuerito de una canilla antes había pero ahora son tan avanzados que no puedo cambiar un cable de una instalación eléctrica no me doy maña algo con la pintura de las paredes pero además nada sé muy pocas otras cosas tengo la gran suerte de haberme dedicado a la fotografía desde los 15 años pero a la vez la gran desventaja de haberme dedicado a la fotografía desde los 15 años ¿por qué? y sencillamente porque no he experimentado no he visto no he hecho otras cosas entonces yo siempre fui fotógrafo a ver cuando yo tenía 15 años era fotógrafo ¿por qué era fotógrafo? porque yo iba a sacarle foto a los pibes del barrio a los nenitos al que bautizaban o en la plaza le iba a sacar foto para con eso comprarme con unos pesos que conseguí de ahí comprarme el papel o el revelador ¿se entiende? entonces yo ¿qué era? era fotógrafo hoy me decís vos sos un artista visual yo soy fotógrafo y actor ¿te viene la película? bueno sí ¿sos el embajador de Suecia? ¿de Suiza? no, no estimado yo entregaba el premio Nobel así que claramente verán sí Juan aviso en todo caso para los les ansiosos que están queriendo empezar a hablar de la obra lo más probable es que cortemos esta charla en dos partes una parte de la semana y la otra parte del próximo sábado así la hacemos un poco menos extensa y no estamos hasta las 10 de la noche hablando y cansando a todos así que no no se pongan ansiosos de muchas preguntas que vi por ahí sobre la obra sin embargo te quiero aprovechar a preguntar ¿cuál fue tu primera obra que dijiste como wow estoy haciendo una obra entera digamos una serie o un trabajo como fuera de estos trabajos que eran los trabajos que te encomendaban que te pagaban digamos un trabajo propio que dijiste soy autor yo hice mi primera muestra en el año 70 tenía 20 años y fui usado por Pedro Otero yo ya venía haciendo fotos y él me me alentó a hacer unas copias y la posibilidad de a través de sus contactos y sus vínculos hacer una primera muestra en Ateneo Fotocine de Rosario y después hice una muestra en las salas de ACFA donde yo trabajaba y él dirigía ese espacio hice mi primera muestra allí y en ese momento yo pensaba que era un discípulo de Cartier-Bresson obviamente me consideraba un fotógrafo sin ninguna duda sin ninguna duda yo dedicaba toda mi vida a eso o sea yo no hacía otra cosa si vos me decís pero entonces nunca tuviste la duda de si tenías lo suficiente nivel de calidad y bla 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 la verdad que yo hice eso siempre entonces con todo lo bueno y lo malo que encarar esta definición desde este lugar implica pero sí y después de eso ¿cómo llegaste por ejemplo que lo hablábamos otra vez en el presidencial que le digo yo a tu auto ¿cómo llegar por ejemplo a Humberto a otros autores que ahí sin Humberto reconozco no solo tú manos si hay una diferencia si hay un paso yo empecé haciendo fotografías con cámaras de 35 y andaba con la cámara siempre encima mío y sacaba fotografías de tal manera cuando ya después de 70 tenía una leca andaba con la leca colgada siempre de tal manera que nada de repente yo me encontraba con que me miraba en el colectivo o en el subte me miraba a la gente y yo ¿qué me miran estos tipos? y me miraban porque tenía la cámara colgada o sea yo la tenía incorporada como un elemento más porque la usaba permanentemente y sacaba de manera espontánea en la calle estas situaciones que de alguna manera me parecían destacables ¿no? eso fue cambiando y yo en los 80 doy un vuelco muy importante en mi trabajo en mi obra a raíz del contacto que voy teniendo por un lado con autores extranjeros a los que conocí en un par de viajes que tuve la oportunidad de hacer hacia fines de los 70 y principios de los 80 y luego pensemos siempre que no había internet de modo que acá llegaban pocos libros y revistas vos te enterabas de las cosas de una manera mucho más acotada que lo que podés ver ahora a través de lo internet digo no me estoy contradiciendo vos ves algunas cosas y tenés una idea si yo veo la Gioconda en internet yo debo asumir que estoy viendo la Gioconda en internet en mi pantalla no estoy viendo la Gioconda original si lo chino adelante lo que digo es en los 80 yo hice un cambio muy importante en mi forma de trabajar me di cuenta que esas fotografías callejeras de alguna manera se estaban haciendo cada vez más estáticas empecé a conocer más el trabajo de Sander de Walker Evans de Humberto Rivas entre los argentinos de Greter Stern de Annemarie obviamente ya conocí el de Pedro pero Pedro tenía una obra mucho más vinculada con el tabletop y la creación de imágenes que él armaba y fotografiaba era un excelente retratista y aparte su trabajo en términos de lo que era su obra tenía más vinculación con la fotografía y la música y sus retratos a raíz del tema este que les digo de este cambio importante que se produce a principios de los 80 ahí conocía también a Sicardi a Oscar Pintora Rubén Ciapini ellos de alguna manera me van dando otras herramientas y empiezo a pensar desde otros lugares luego se arma el consejo de fotografía y de vuelta era el más joven yo de un grupo en donde estaba Eduardo Comesaña Sara Facio Alisa D'Amico Ana Marí y una serie de colegas con los que siempre como les decía hace un rato he aprendido mucho ¿te parece entremos como en el trabajo de tu obra un poco? por lo menos en la parte y aprovecho para pasar un bolo porque nobleza obliga nuevamente nobleza obliga que se apuraron mucho de Ediciones Rivier en mandarme el libro Malvinas es de un tal Juan Tramig también no sé si lo ubicás y bueno ofrecieron que la gente que quiera tu libro hoy que les escriban y van a tener un descuento así es que si quiere alguien comprar el libro todos los que participan de esta charla hoy tienen ese descuento exactamente tienen el descuento escriban ahí va a poner en este momento Rosario por el chat los datos ahí los acaba de poner y bueno quien quiera puede escribir Ediciones de Rivier a Victoria y escriban comprenlo es un auspiciante de este espacio que nos ayuda con este descuento que va a ser un descuento interesante y nada la semana que viene si yo veo que esto que me habías comentado medio al pasar de que la semana que viene seguíamos ya se ha concretado yo voy a suspender todas las actividades que tenía para hacer fuera de mi casa la semana que viene vos querés que van a ver la semana que viene nos volveremos a encontrar pero concretamente les decía escriban y vean ese descuento retratos de adolescentes fue un primer trabajo que yo hice entre el 80 y el 84 era la primera vez que encaraba retratos de adolescentes retratos en estudio desde el punto de vista de mi obra yo ya había encargado encarado perdón otros trabajos en términos de lo que era retratos de fotografía publicitaria o encargos pero nunca había encarado un trabajo personal una convocatoria del consejo argentino de fotografía para trabajar sobre fotografía de adolescencia o de adolescencia me llevó a empezar a hacer este trabajo que de alguna manera es un primer trabajo que me distingue un poco o me hace un poco más visible en el contexto de la fuera o sea tanto nacional como internacionalmente es uno de los primeros trabajos que se valoren se ven con más dedicación es un trabajo como les digo en el que me interesó desarrollar una serie de imágenes que inspirados por fotógrafos como los retratos como les decía de Humberto de Sander de Irving Penn por supuesto de Avedon y por otras formas de pensar de otros autores y autoras empecé a desarrollar con la idea de armar una especie de mosaico de expresiones que me den que me den cuenta de los estados de la adolescencia en lo que sería esa parte tan problemática entre comillas de nuestra vida esa situación en donde en donde de alguna manera uno se lleva el mundo por delante y por otro lado hay un despertar al mundo del adulto hay un duelo sobre el mundo de la infancia y un nacimiento a las expectativas del mundo del adulto nada es una etapa que a mí siempre me ha parecido muy fascinante y mi interés en ahondar en estos retratos una serie que terminó siendo unas 20 25 fotos no tenía un interés sociológico aunque sí había adolescentes de distintas clases aunque en general predominaba una clase media sí me interesaban esas distintas expresiones que den cuenta de todas esas inseguridades omnipotencias canchereadas en la expresión miradas sobradoras miradas desafiantes todo eso que de alguna manera da que en ese momento me parecía era interesante demostrar de ese momento de la vida del ser humano esa fue la motivación que me llevó a hacer estos retratos y las influencias que de alguna manera tuve en el momento de llevarlos adelante y de pensar cómo fotografiar siempre me interesó un tipo de fotografía en donde no exista un tipo de encuadre impactante ni una copia que llame la atención por un elevado contraste siempre me interesó que de alguna manera todos todas esas herramientas funcionen como para que de alguna manera ese tipo de imagen en este caso los retratos conmuevan desde el acercamiento a la persona fotografiada te iba a preguntar por qué ese es la última bueno creo que es importante creo que es importante de alguna manera creo que es importante la textura cómo de importante resulta por qué es importante la textura porque de alguna manera voy a seguir proyectando las imágenes que me parece mucho interesante que aparecer con mi cara ahí miren creo que la textura es lo que marca la diferencia entre esa piel de ella que entra al mundo del adulto y él que tiene esa actitud mucho más así si querés te avasallante desde el lugar así de la potencia me parece a mí que la descripción de la textura de la piel de la textura del pelo la descripción de las ropas hace que esos personajes entren en contacto conmigo de una manera más franca por supuesto que me interesa muchísimo la expresión para eso trabajo en la sesión de tomas y lo que no me interesa es que haya un regodeo en la técnica tan elevado como para que a través de una iluminación o a través de un encuadre cuando terminás de ver la serie me digas che Juan que buen fotógrafo a mí me interesa mucho más que me vengas y me digas la mirada de Valeria me partió la cabeza o que me digas el gesto de fulano me pareció extraordinario por tal y cual motivo me parece que tirar la piedra y esconder la mano es una virtud en estos casos lejos de ser un defecto se entiende es decir me parece que si yo desaparezco como autor de estas imágenes de alguna manera estoy ganando estoy logrando algo positivo para mí en ese sentido y lo hablamos justo creo que ayer en un momento como conversando las cosas nada que ver y a mí me tocó ser modelo tuyo para eso que grabamos para un recuerdo que canal o un documental que estaban haciendo en la facultad dirigís mucho también un poco como dirigiendo actores a los retratados cosas muy interesantes en tu trabajo de ponerse en un lugar de buscar lo que querés también en esa mirada en ese tiempo ya estabas buscando esa relación con el que retratabas si totalmente es decir para mí el retrato es una suerte de desafío en donde se arma esta si querés confrontación entre la imagen que quiere dar el retratado y la imagen que quiere conseguir el retratista que no siempre es la misma y ahí aparecen de alguna manera por un lado los intereses que deben de estar más o menos claros del retratista y por otro lado la sabididad del retratista para lograr que eso ocurra en la sesión si yo necesito una mirada al borde de la lágrima si no tengo recursos para que eso pueda ocurrir y tengo que traer un par de cebollas y pelarlas para conseguir eso hay algo que no estaría del todo bien obviamente entre no tener la foto y tener la foto con la cebolla vamos con la cebolla pero lo que yo digo es que necesariamente uno debería saber cómo crear climas para producir determinadas situaciones en la sesión de retrato porque convengamos en que el retratado puede tener ganas de salir de una determinada manera pero nunca ocurre que el retratado tenga o pocas veces no me voy a corregir porque esto es muy importante que se quede que quede asentado como pocas veces el retratado sabe qué es lo que pasa delante de la cámara pocas veces el retratado tiene de alguna manera los conocimientos como para manejarse delante de la cámara y producir un determinado efecto esto solo los actores actrices solo las políticas o políticos aquellos que están muy acostumbrados a estar delante de la cámara tienen recursos como para decir bueno si yo hago tal cosa se va a notar se va a ver tal cosa a partir de ahí es como que desligar la responsabilidad de cómo sale el retratado en la foto en el retratado a menos que sea una decisión estética que no es cuestionable sino que es como discutible pero puede ser interesante ver de qué manera te querés fotografiar vos es casi una investigación sociológica antropológica ¿no? qué querés proyectar vos de vos porque de una manera u otra más o menos conscientemente todos sabemos que nos construimos en la mirada del otro todos cuando nosotros nos arreglamos nosotros nos arreglamos en el espejo para salir de casa lo que estamos haciendo es creando o cuidando una imagen nuestra para ser vistos de una determinada manera bueno está la cursilería que a todos le dicen supongo que la mayoría de los que están acá sacan fotos no voy a decir que son fotógrafos porque entramos de nuevo en el tema anterior y esa cosa ay sacame 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 bonito por favor sacame bonita y que los querés matar pero hay una idea de cómo se siente el otro lo que quiere que se vea en ese tiempo tenías la posición por lo menos de que no te pedían ver la foto inmediatamente después en la pantalla pero incluso todos nos creamos una imagen nuestra que es la que queremos dar y la que queremos ver te ha tocado por ejemplo no sé si en este caso con otros casos que la imagen que tomaste que era la que te gustaba no era la que te gustaba el retratado muchas veces pasa pero es lógico que así sea muchas veces pasa eso y cómo cómo actúas entre otras cosas entre otras cosas pasa eso porque el retratado está siempre acostumbrado a la imagen que le devuelve el espejo con lo que ya desde el vamos se ve al revés las selfies producen ciertas confusiones en este sentido muchas veces nos vemos al revés ahí están reclamando de ver las fotos de los retratos con todo gusto vamos a volver a compartir y ver las fotos de los retratos se entiende lo que digo es decir el retratado más allá de que él se puede ver se puede ver muy serio o muy osco esa es una parte de él que yo descubrí en ese momento que yo busqué en ese momento y es una parte tan de él como cualquier otra es decir como muchas otras pensar que Javier va por la vida con esta cara es una tontería del mismo modo que pensar que Javier va por la vida todo el día sonriente ambas expresiones adolescen de claramente una falta de comprensión de lo que es la multiplicidad de facetas que tenemos como seres humanos como seres humanos estamos llenos de contradicciones pero también debemos reconocer que estamos llenos de facetas en muchos casos que nosotros mismos no conocemos ni de nosotros ni de las personas más allegadas a nuestro entorno vos recién decías bueno yo no voy a hablar de los fotógrafos porque no refiriéndote a los que están asistiendo a los que están escuchando esta charla yo estoy seguro que esa ganas de calificarnos como fotógrafos o fotógrafas no condice con esas otras maneras de corrernos de determinadas formas de las percepciones que tiene la sociedad más tradicional hoy es común que cuando alguien presenta a su pareja no sepa decir yo no digo más mi mujer ¿no? porque digo en un contexto determinado decir mi mujer es como ¿cómo tu mujer? ¿qué te sacaste? ¿la compraste? ¿qué es como tu mujer? tampoco podría decir mi esposa tampoco puedo decir mi novia tampoco puedo decir mi compañera tampoco puedo decir mi pareja tampoco puedo entonces Marta ¿no? esa 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 simple este simple ejemplo que estoy poniendo ¿cómo funciona con el tema el tema este de que todos somos fotógrafos todos no somos fotógrafos a ver el que es doctor es porque tiene el título en la cartera pero doctor está habilitado por ese título después que ocurre a la gente es otra historia sí en tu sigue no recuerdo si es el siguiente trabajo o no pero después empezaste bueno seguiste siempre mucho el trabajo de retrato es un trabajo que tenés muchísimo el más conocido que es el Malvinas parte un poco una base importante el trabajo de retrato sin embargo por ejemplo en el libro este el de Erika Billeter Billeter hiciste el trabajo de foto de calle también mucho tiempo y no es tan conocida y es la que ahora te has metido bastante ¿cuál fue el siguiente trabajo después de esto? ¿vos decís la fotografía de paisaje urbano? claro no, no, no el trabajo que prácticamente este trabajo como habrán visto en la primera placa iba a decir filmina amo esa palabra ahora me encanta por mi admiración por el tío Alberto o el capitán Beto en la primer filmina habrán visto 1980-84 en paralelo con este periodo con este trabajo yo llevé adelante otro trabajo más callejero que fue este que no es muy conocido Rubén Romano te metiste con tu pantalla gracias Rubén a quien nombramos hace un ratito por su hermosísimo gesto de haberme regalado la PAX M4 que me volvió a dar la cámara de mis comienzos es porque quería la mencionar de nuevo por eso solamente se volvió a meter un gran abrazo al gran colega y querido amigo y ahora veo una pantalla de esa mudio por favor gente no apreten el botoncito de compartir pantalla porque nos cortan toda la conversación ahora tengo a Sebastián Zamudio por favor si no vamos a tener que empezar a cancelar gente no sé cómo ahí está gracias esta esta serie de carnaval realmente arrancó también a principios de los 80 la hice dos o tres años creo 82 y 84 si no me acuerdo mal tendría que volver a esa podés volver a compartir pantalla porque cuando empezó a compartir gente no te sacó de tus trabajos del de carnaval gracias Lenin Lenin dijo que esperen un poco que puedas compartir pantalla entonces vamos de vuelta ahí estás ahí te voy perdón Marta González no apreten compartir pantalla ustedes si presiona ese botón sacan a a Juan de la de la de la de la muestra nadie presione nada quédense con las manitos agarraditas así y ya está gracias vamos vamos a ver a ver qué dice es que aparece un cartel Rubén tranquilos ahora ahora cuando Juan apriete compartir en pantalla va a aparecer en todos los demás pero si presionan ustedes sacan a Juan de la pantalla eso es lo que sucede gracias esta serie entonces es del 82 al 84 y realmente yo tenía una fascinación de chico muy grande por el tema de los corzos los corzos barriales donde las murgas estas comparsas de barrio que son bastante distintas de las grandes comparsas de los carnavales oficiales y demás yo tenía una fascinación por esos eventos de los corzos populares de mi infancia y entonces volví a esos lugares para hacer fotografías y registrar ya con la 6x6 con esto acá iba con la role y un flash primero me interesaron los disfraces no solamente de las murgas sino también los disfraces de los adolescentes y los chicos de esa época y de ese momento esta es una fotografía que siempre me lleva a explicar el tema de la importancia que desde mi punto de vista tiene el tema del azar en la fotografía sobre todo en la fotografía que no está trabajada desde lo conceptual ¿no es cierto? las propuestas conceptuales tienen un programa de trabajo y otros desarrollos las fotografías que de alguna manera trabajan sobre este acto esencial de la fotografía que sería el de tomar más que el de construir una imagen el de ir a tomar una imagen tienen siempre una cierta influencia del azar en este caso por ejemplo yo tengo dos negativos de esta situación en donde yo lo único que le pedí a esta especie de robot tercer mundista es que levante la mano que me salude y el tipo primero este es el segundo negativo levantó la mano y me saludó y después guiñó un ojo yo te puedo asegurar que yo nunca vi que haya guiñado ese ojo sigue la foto el guiño del ojo lo encontré viendo los contactos y las copias de trabajo de modo siempre me parece que tentar al azar tentar a eso que de alguna manera pueda surgir salvo que uno esté trabajando con estos programas de trabajo más conceptuales es realmente algo que a mí siempre me ha gustado incluir en mis propuestas este trabajo del carnaval enseguida giró hacia el tema más específico de las murgas yo tenía estos desafíos de usar la 6x6 de una manera callejera que no era tan sencillo como la 35 me interesaba mucho crear esta sensación de de evanescencia que da el hecho de trabajar con un tiempo de exposición largo y de alguna manera esos carteles que se filtran por arriba o por abajo o por atrás o por adelante de los personajes y entonces el tiempo de exposición largo y el flash armaba estas situaciones en donde ocurren estas estas cosas ¿no? estos nada estos estas luces que moviendo levemente la cámara yo lograba producir y armar ¿no? ¿estabas a mano o con trípode? no, no esto es a mano y mientras la murga baila y desfila yo voy caminando con ellos y entonces sigo el personasi caminando yo para atrás con ciertos cuidados que se yo pero sí, sí esto es cámara en mano y nada trabajo de abordaje en ese momento estoy hablando del año 82 83 84 es como de alguna manera un resurgimiento de libertades públicas ¿no? después del conflicto de Malvinas el desvenimiento de la democracia y demás y aparecen entonces también de una manera más visible travestis y personajes que de alguna manera se muestran de este modo teniendo esta doble si querés condición de marginalidad por un lado las adicciones sexuales mucho más discriminadas en aquel momento que ahora y por el otro estas marginaciones dadas por la cuestión económica en general esta gente es gente muy humilde que vive en situaciones de de pobreza y demás no todos digo algunos más otros menos pero bueno lo que digo es ellos se convirtieron o ellas se convirtieron en de alguna manera las estrellas en ese momento de las murgas hoy esta circunstancia funciona de otra manera también funciona de otra manera la importancia de los cantos como cantos de crítica política de las murgas claramente los premios de los cursos oficiales hacen que esas situaciones se atemperen un poco pero en aquel momento las murgas tenían generalmente letras que reflejaban mucho el descontento popular o las opiniones entre comillas de gente que se expresaba a través de ese modo junto con este trabajo hice también algunos trabajos callejeros de los que surgieron esta imagen y también algunos trabajos que tenían que ver con incluir como incluirme en tratar de explorar agentes como los salones de baile esto es Marconi que era un salón de baile popular en una de las recobas del 11 frente a Plaza 11 no sabía que era ahí mira si le cuento a los que no saben es que vivimos muy cerca con Juan estamos a 3-4 cuadras entonces tengo una manía por el 11 también importante esta es una una parte de mi trabajo en este sentido digo una parte que de alguna manera a ver si ahora quedó está bien ahora la pantalla ahora volviste a caerte la pantalla pero por suerte nadie aprete nada por favor anda a mostrar mi pantalla y volvés perdón tenés que ir a mostrar mi pantalla y volvés a mostrar la pantalla pero yo ahora bajé ah bajaste bajé las fotos que quería proyectar para hacer una pequeña charlita hablar un poquito y después vuelvo a abrir la pantalla digo estas imágenes responden a un mismo periodo que sería la mitad de los años 80 de alguna manera yo seguía conectado con lo que había hecho siempre hasta ese momento que era fotografiar personas fotografiar gente y era lo único prácticamente que había fotografiado hasta ese momento a raíz de esas relaciones con Humberto de mis contactos con las fotografías de otros personajes de autores del exterior y también por supuesto de mi vinculación con Oscar Pintor aparecieron estas instancias de pensar bueno y por qué no hacer fotografías de paisajes por qué no hacer fotografías de la ciudad de alguna manera empezar a qué pasa si yo que siempre saqué fotografía de gente empiezo a fotografiar cosas sin gente ¿pero antes no habías sacado de nunca o sacabas como recreativamente solamente las fotos de paisajes? no ¿de vez cuando sacaba? recreativamente no sé si saqué alguna vez cuando yo saco una foto del cumpleaños mis hijos trato de hacerla bien ¿cuándo figuras en los cuatro lados? claro mis hijos me dicen hijo dale dale y yo la quiero hacer bien qué sé yo o sea recreativamente la palabra recreativamente qué sé yo qué garrón para un cumpleaños ¿sabés cuánto pierdo tiempo en la foto? yo encuentro una faceta si querés más entre comillas recreativa en el uso de las redes actualmente por ahí ¿viste? o sea en el Instagram encuentro de alguna manera algo que yo podría asociar con lo recreativo no porque las desprecie esas imágenes sino porque yo las siento como imágenes bueno más de todos los días ¿no? a lo mejor en algún momento terminan colgadas en una pared pero no creo pero son imágenes de todos los días son imágenes que bueno es como un diario personal que comparto con el mundo de la afuera y de alguna manera ese mundo de la afuera con su aceptación o no nada completa un círculo cierra un círculo claramente hay veces que me peleo mucho con las redes porque obviamente una foto que a mí me gusta mucho tiene menos repercusión que otra que realmente tiene una cantidad de éxito fenomenal ¿no? entonces pero eso no hace más que ubicarme en el sentido de decir bueno las redes ¿cómo es tu relación con las cámaras? porque la mayoría de las que te he visto en las redes digamos en Instagram son del celular porque justo había preguntado Leonel Salla acá de Stephen Shore que hace un trabajo con celular ¿vos te relacionás con esa con el celular que no hace? claro yo uso el celular para hacer fotografías todas mis imágenes de Instagram 99 19% son hechas con celular y me parece que es un elemento de captura es un elemento de captura más nunca fui muy friarrero nunca viste estuve siempre tuve buenas cámaras tuve la posibilidad trabajando de poder comprarme equipos buenos tengo mis leicas tuve una Nikon tuve Hassel tengo Hassel Role y siempre aspiré a llegar a tener lo mejor en cada renglón y por suerte tuve las posibilidades y trabajé como para conseguirlo ¿no? entonces en ese sentido soy recontrafortunado nunca nunca tuve una limitación de eso también me costó mi esfuerzo digo esto es normal pero digo nunca fui muy feriarrero en el sentido de si no tengo esta cámara no puedo sacar siempre digo que si en algún momento no hay más cámaras sacaré con el celular qué problema hay mientras haya cámaras tengo muy claro que el celular es un celular que captura imágenes y la cámara es una cámara que saca fotos bueno volvamos a paisaje ¿te parece? si si no sé cómo andamos del tiempo si terminemos con este dejamos el tema que todos quieren saber parece porque hubo varias preguntas de Malvinas las dejamos para la próxima así el tema del paisaje me parece que nos va a llevar un tiempito largo pero si quieren lo arrancamos y después lo terminamos en todo caso la charla que viene ¿qué opina el público? a ver hagámoslo esto es yo soy anarquista así que creo en el voto del pueblo sí ahora sí sí dale próxima semana ah bueno pero vas perdiendo Lucila parte 1 hoy sí de una yo no tengo que ir a ningún lado no voy a no voy a ser tan democrático ¿no? voy a voy a dar una parte vamos a dar una parte del tema del paisaje y vamos a dejar una parte del paisaje en donde hay un quiebre para la semana que viene y verlo también con lo de Malvinas si les parece bien perfecto vos sí compras el libro entre esta semana y la otra ¿viste? ah claro este miren a partir de esa te silenciaste Juan no yo no estás haciendo de mimo creo que estás de mimo Juan no no alguien me silenció yo no me silencié se escucha entonces ah yo fui el boludo que movió el no 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 se preocupen fui yo fui yo no me tortures escuchame moví con la rodilla el el auricular le he dado las rodillas no solo las manos las rodillas están bien quietas así así que quedas bueno miren concretamente lo que quería decir es que a partir de esa de ese pensamiento digamos tan tan profundo como el de decir ¿qué pasaría si yo que siempre hice fotografías con gente empiezo a sacar espacios? bueno a partir de eso y me recuerdo muy claramente la situación en un viaje que hicimos con el pintor a Mar del Plata y inaugurábamos una muestra allá un día le digo Oscar che mañana a la mañana nos levantamos temprano vamos a hacer fotos dale vamos y nada fuimos y empezamos a ver de hacer fotografías cada uno por su lado de paisajes y ahí empezaron a aparecer estas imágenes que yo pensé que iba a ser una serie ¿viste? una serie de 10 15 imágenes estas dos son de ese momento si hay una diferencia en el año está mal datada porque son de ese momento no está bien son de ese viaje y a partir de ahí y de charlas que teníamos con Oscar charlas que teníamos ya a la distancia con Humberto cada vez que él venía por acá obviamente no existía ninguna de estas formas de comunicación rápida de modo que la comunicación era mucho con Humberto era mucho más espaciada pero digo se me fue dando esta cuestión de interesarme por un tipo de imagen que hasta ese momento yo no había abordado que era el de tratar de de armar de capturar imágenes de esa realidad de esos entornos urbanos en donde la intención para mí siempre fue y sigue siendo crear una dosis de misterio de intriga de inestabilidad en quien la mira en el espectador para mí la ambigüedad en las imágenes es un valor lejos de ser una un demérito es un valor así me parece que esa cosa que de alguna manera tienen algunas imágenes que son inexplicables que no se pueden transmitir a través de la palabra me parece que son nada que son características interesantes de tener en cuenta ¿no? Paulatinamente me fui dando cuenta que cada vez que salía a fotografiar me ocupaba o me llamaba la intención algo que estaba fuera de lo esperable para lo que sería una mirada sobre la ciudad que pudiese de alguna manera engancharse con esto de el catálogo de alguna manera ilustrado de una gran urbe y yo encontraba que mis fotografías terminaban creando situaciones yo trataba de crear esas situaciones que de alguna manera quisieran desestabilizar un poco la mirada del espectador siempre me me pareció interesante ese espectador participativo y siempre me pareció interesante lograr estos climas si alguien me dice tus fotografías tienen algo de novela negra este género policial de alguna manera están queridos por algunos y están desbastados por otros a mí me parece está bien me parece un buen elogio si alguien me dice tus imágenes terminan siendo un tanto incomprensibles no sé por qué esta es para el lado de la otra bueno si si este dicho está dicho en un contexto determinado puedo hasta aceptarlo como un elogio quiero decir esta serie no construye silencial el micrófono a ese perro hace tuyo entonces no hay problema ahora lo estoy hecho de hecho porque estamos en once pasa alguien por la calle gritando el perro jode es barrio dentro de capital pero es como un barrio extraño digo este trabajo no implica un ensayo concreto sobre un lugar determinado de alguna manera juntar estas imágenes siempre ha sido una historia cercana al desafío porque las distintas ediciones de este material me han permitido armar distintos discursos en algún momento una parte de estas imágenes han terminado formando parte de suponte estas huellas de violencia en la ciudad que yo he asociado con los rastros o las huellas de la violencia de la dictadura y en otros momentos haciendo una edición que incluye y excluye a otras determinadas fotografías estas series se han convertido en eso en una descripción de una ciudad que de alguna manera me parece misteriosa un tanto distinta de la que uno ve si camina por la ciudad todos los días este este recurso de alguna manera de crear imágenes o sea por ejemplo esta imagen es un nocturno pero aparte de ser un nocturno fotografía en la cámara en el trípode por supuesto tiempo de exposición largo nada esta por ejemplo está hecha con un juego de la interna pintando las partes que me parecía que necesitaban ser pintadas para que aparezcan de alguna manera todos estos detalles de acá ¿cierto? o si hablamos de esta que acaba de pasar está claro que es una imagen que difícilmente vaya a surgir así si uno no especula si uno no calcula si uno no se ve ¿qué es lo que pasa? con un tiempo de exposición largo y un flayazo ese efecto de sombra ese efecto que hace que parezca el cielo parece un telón colgado detrás de las plantas es producto nada de eso ¿no? un tiempo de exposición largo durante el cual los arbolitos arman esa sombra oscura y un flayazo solo uno que hace que de alguna manera ese esas dos plantas recorten sobre el fondo entonces esos recursos esas herramientas técnicas son las que junto con las manipulaciones de laboratorio son las que de alguna manera me llevan a tratar de de algún modo crear estas situaciones que de alguna manera creo que están basadas en esta sensación de crear misterio ¿salías a sacar las fotos o de repente decías mañana vuelvo a sacar acá y salías a pasear o salías con la cámara ¿cómo era el proceso digamos de cazar las fotos? te diría que debe haber un 30% o un 20% de imágenes que fueron pescadas en el momento y hay un 70-80% de las imágenes que son tengo que venir acá a tal hora de tal manera esta por ejemplo es una imagen que salió una mañana altamente productiva en una misma mañana hice esa foto y esta foto una diferencia de dos cuadras entre una y otra cuando a mí me pasa una cosa así nada me doy el lujo de tirarme una semana chanta una semana puedo estar tranquilo porque si en un día encontré en una mañana dos fotos de ese tipo este es un tipo de imágenes que estoy mostrando en blanco y negro que me sigue enamorando me sigue gustando pero que de las que estoy tratando de correrme de salirme yo creo que más que declamar una el moverse de los lugares de confort más que declamar transgresiones lo importante es tratar de hacerlas y de que esas transgresiones y esas corridas de eje no sean gratuitas me interesan yo a veces lo lograré a veces no lo dirán los demás pero lo que yo intento hacer es correr en los lugares de confort lo que yo intento hacer es provocar de alguna manera algo que me digan pero que provocación si estas son fotos bueno cada uno verá o no verá los niveles de provocación que yo creo que este tipo de imágenes tienen y donde se producen no nada eso esta por ejemplo es una de poquísimas cuando digo poquísimas es de las no sé esta serie debe tener no menos de 100 fotos de esas 100 debe haber 2 esta y alguna otra más que ahora no recuerdo como para decirte y tal o sea mira que pocas que son esta está hecha sin trípode nada estaba paseando con mis hijos por la plaza por ahí por Palermo y en un espacio esta 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 esculturita estaba en esta situación nada había habido una nada una una patota una barra de pibes que habían estado divirtiéndose entre comillas sanamente entre comillas haciendo bolsa a estas cosas y yo sabía que si yo volvía con el trípode esto no iba a estar más entonces nada la saco y ya acá intenté que la fotografía tenga el mismo ángulo la misma presentación de lo que podría ser una fotografía forense viste el ángulo del 45 me acuerdo que tuve que poner el 5-6 que para mí era un diafragma hiperabierto yo siempre trabajaba con diafragmas más cerrados porque la profundidad de campo yo siempre la trabajo más extensa y acá nada no me daba no me daba estoy repitiendo el nada de una manera que me está resultando alarmante disculpar la reflexión este es el momento de la nada en todo caso así que bueno debe ser lo dijiste vos pero lo pensé yo también nada y bueno nada fíjense esta esta situación de la fotografía casi te diría pericial casi forense yo si hubiera tenido trípode el ángulo hubiera sido el mismo pero con un diafragma más cerrado me hubiera permitido tener más nitidez también ahí atrás y no me hubiera desagradado pero obviamente la foto era y fue así no Juan te pregunto y como porque estamos haciéndola muy larga y gente ya está abandonando el barco antes que abandonen más gente el barco en este trabajo veo fotos desde el 85 hasta el 93 más o menos ¿cuándo dijiste como ok puedo puedo colgar el cuadro? esto empezó en los 80 y pico 82 83 ya no me acuerdo estaba en la primera filmina sí 82 pero sí esto sigue yo no sé si mañana no salgo con el role y hacer este tipo de fotos esto puede seguir no es una serie que por ahora yo diga bueno hasta acá esto puede llegar a tener alguna continuidad con algo de hecho ahora tiene una continuidad que todavía no he mostrado nunca en fotografías de este tipo pero color y ese sería el correrme del eje que de alguna manera implica el salir de este tipo de fotografía o la jornada este tipo de mirada según siempre mi visión a lo que sería lo actual el hoy y pensar que esto fue hecho hace las más nuevas para 15 años una cosa así o 10 años y las más viejas 40 se entiende esta debe ser dos mil y pico empieza a toparse con el trabajo de Facundo de alguna manera empieza como a ver ciertos ojos que no hay no me parece que no tanto Facundo como yo tenemos una una obsesión desde los principios desde su principio yo desde el mío principios en términos de tiempo con el tema de la frontalidad pero las temáticas que abordamos son muy diferentes y yo nunca podría hacer una siesta argentina y creo que él nunca podría hacer este tipo de paisajes tenemos me parece sellos y miradas distintas en donde hay muchos puntos en común esto estoy seguro eso te voy a preguntar ¿qué autores por ejemplo colegas encuentras que a veces admirás o empezás a ver ciertas referencias que decís mirá qué bueno que esto hizo tal persona quiero empezar a investigar por acá también o porque uno también de los amigos va buscando referencias ¿no? no digamos así de los de los amigos no sé si diría eso de los amigos actuales la verdad que ya a esta edad no me resulta fácil poder decir eso como en su momento lo dije de Humberto y de Oscar claro por eso pensé justamente si vos me decís cerca de quiénes y está claro yo me decís con este tipo de fotos estoy de alguna manera si querés cerca de mucho más cerca de Facundo y de Marco Zimmerman que de no sé yo que de para hablar groseramente que del trabajo de Rez o del trabajo de Marcos López pero esa es una apreciación que la puede hacer cualquiera que tenga dos ojos y una medianísima formación o sea ahora después hay mundos tan personales que las diferencias son muy marcadas yo sí sigo insistiendo creo tener fuertísimas influencias de 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 Robert Frank de Humberto y de algunos fotógrafos que quizás no sean tan conocidos en el retrato de 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 ejemplo que seguro no es un autor muy conocido pero que es un autor fotógrafo comercial norteamericano que a mí me parece extraordinario claramente si yo digo que mis paisajes no tienen nada que ver a jet sería un estúpido sería un que tener los ojos en la nuca tendría no digo hay una influencia muy marcada de eso más allá de las comuniones que uno puede tener en términos de gustos con las obras de otros colegas que son aparte de colegas admirables amigos muy cercanos pero nada yo la verdad no podría pensar esto que vos me decías de Facundo y yo no podría pensar en no hablando peyorativamente al contrario diciendo mira la obra de Facundo tiene una fuerza y una individualidad tan propia que no tiene no tiene que ver con lo mío no lo veo estas tres últimas fotos por ejemplo si son de Facundo no, no son de Facundo no pueden ser hay como un cierto hay algunas influencias comunes claro eso entonces bueno hay algunas influencias comunes y entonces a partir de ahí está claro que se pueden dar algunas interconexiones ¿no? como yo te comentaba la otra vez de como hay muchos hijos de Humberto digamos de Humberto Rivas de repente la otra vez con justamente con que entraba acá en la casa con Lenin estábamos y mirábamos que hay diferentes periodos de los trabajos de de Humberto Rivas que 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 se parece que uno dice ah mirá tal va por acá ah tal va por acá y hay como pequeños Humbertitos de alguna manera y una escuela que dejó claramente ¿no? no lo sé muy bien no lo sé muy bien ¿no? la verdad que no lo sé muy bien yo siempre me pregunto como que cuál será de dónde salió cuál qué sé yo a mí me parece que hay determinados pensamientos de época determinadas influencias comunes y por supuesto en menor medida en menor cantidad de autores alguna admiración por los trabajos de otros que los convierten en nuevos referentes claramente eso sí me parece Juan te parece hasta aquí llegamos se les parece claro te parece dejamos por acá dejamos en punto suspensivo justamente que quiero hablarte después de próxima semana y si quieren proponer temas hay preguntas que hicieron las voy a guardar para hacer un orden la próxima semana todo eso llame aunque sea dos para ver qué están pensando qué están preguntando a ver voy para arriba rápido había Nico Rivalola por ejemplo había puesto acerca de los modos de circulación entiendo que la diferencia entre la virtualidad y la materialidad en la segunda de alguna manera se garantiza una cierta perdurabilidad en cuanto obra a eso te referís Juan sobre la pregunta cuando estábamos hablando sobre lo de Instagram yo creo que la difusión a través de las pantallas es una cosa que no tiene que ver con está más cerca de la difusión que plantea Benjamin que después retoma Berger la difusión de las obras de arte que hasta ahora al menos que de lo que sería la creación de una obra de arte definitiva Habían preguntado a Stephen Shore que hablamos los modos de circulación creo que igual respondimos gran parte y lo otro viene la próxima semana que hablés de paisaje estabas justo hablando de foto de paisaje sobre la marina con todo gusto sobre la marina tiene ahora el trabajo si en realidad lo que me interesa es dejar esto planteado en el sentido de que de algún modo esta es una primera etapa en paisajes que después de alguna manera se corre con el cambio de proporciones al apaisado y también a lo que es la inclusión de color así que como esas películas que yo iba a ver cuando era chico en la parroquia que era la película de bomba en la ciudad milagrosa de no sé qué terminaban con un cierto suspenso que te decían la semana que viene vemos bomba y tal cosa y entonces vos ibas la semana que viene ojalá que tengamos a los mismos espectadores volviendo la semana que viene eso significaría que por lo menos no se aburrieron en el capítulo anterior vean la próxima semana a esta hora en este mismo canal ya no está eso viste porque ahora Netflix ves toda la serie de una y no dormís durante tres días pero bueno pero me gustaba esa cosa además daban las series desordenadas nunca eran en orden no entendías nada porque el capítulo anterior había sido hace tres semanas porque la otra semana había puesto otro me cagaban la vida en eso pero bueno nos vemos la próxima semana seguimos quédense en sus casas que es lo que no se entiende quédense en sus casas por favor abrazo grande a todos abrazo presidente bueno nos vemos muchas gracias a todos y muchas gracias Juan dice Sergio muchas gracias todas gracias así que bueno habrá muchas gracias la charla son una caricia siempre un abrazo la charla la vamos a subir a YouTube ahora apenas podamos porque esta es larga y va a pesar así que nos vemos chao gracias tengo que aprender a cortar esto